Había mucha expectación por escuchar las palabras del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pero ha sido comenzar a hablar el italiano y ha comenzado un desplome de los mercados, que esperaban medidas concretas para preservar el euro y han recibido, con decepción, la inacción de esta entidad europea. En nuestro país, el IBEX 35 ha sufrido la segunda mayor caída del año y se ha dejado un 5,16% al cerrar en los 6.373 puntos, mientras que las pérdidas anuales ascienden al 25,60%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha escalado hasta los 594 puntos, tras un rebote en la jornada de hoy de 58 puntos, y la rentabilidad del bono a 10 años se sitúa nuevamente por encima del 7%. Gracias.